Bueno, hemos pedido como moción de preferencia para que en la próxima sesión se trate el proyecto que implementa las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Río Negro que presentamos en el mes de diciembre. También a la espera y considerando que el Poder Ejecutivo de la provincia que ha convocado al diálogo político a todos los partidos, la semana que viene está terminando con ese proceso, a la espera de que si no envía el proyecto que comprometió el gobernador y envía las consideraciones que rescató a partir de ese diálogo político, sean incorporados al proyecto nuestro, o bien, en todo caso, que en esa sesión, si no se trata el proyecto nuestro, que sea el proyecto del Poder Ejecutivo el que sea de tratamiento. Lo que estamos considerando es que los tiempos se acortan, que ya entramos en la segunda parte del año, que además la urgencia tiene que ver con que hay muchos municipios que se pueden adherir a este régimen electoral nuevo y que necesitan adecuar sus legislaciones, los partidos políticos necesitan adecuar sus cartas orgánicas también, y la justicia electoral también necesita trabajar en el esquema de un nuevo empadronamiento. Por lo cual, digamos, los tiempos tenemos que trabajarlos con muchísima prudencia y también porque la sociedad rionegrina con tiempo tiene que conocer cuál va a ser el sistema electoral por el cual va a definir quiénes son los ciudadanos rionegrinos que lo van a representar, tanto en el ámbito parlamentario provincial como en el ámbito ejecutivo. Lo presentamos en el mes de diciembre, desde el mes de marzo que comenzaron las sesiones ordinarias, venimos reclamando en la Comisión de Asuntos Constitucionales su tratamiento, no hemos tenido éxito con la propuesta, pero el Partido Justicialista hace poco tiempo también dio su respaldo a la iniciativa, el Gobernador también ha manifestado públicamente que ve con buenos ojos ese proyecto, estamos esperando que rápidamente se termine este diálogo que ya lleva más de un mes con los partidos políticos, la semana que viene termina y como también viene el receso invernal, queremos que en la próxima sesión ya tengamos o el proyecto aprobado por la presentación del Poder Ejecutivo con una ley y con acuerdo de ministros, o bien que ya se debata la primera vuelta del proyecto que presentamos en el mes de diciembre. Gracias. 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 Gracias.